El camino ha sido duro Pero firme he caminado He sufrido de tropiezos Otras veces me han ganado Ya casi para rendirme Del suelo me he levantado Ni la pobreza ha logrado Detenerme, firme, avanzo Unas veces la victoria Y otras veces muy golpeado Son las cosas de la vida Es el tiempo, es el destino Y ni así me le he rajado Cicatrices las que quedan De la guerra que he vivido Hay gente que me respeta Otros más me han traicionado Unos apoyan mi plaza Y otros más pelean mi rango Hay envidia y hay rencores Y no me tiemblan las manos Pa' borrar al que me estorba Tengo pacto con el diablo Efra en Pineda la mocha Nacido en Altamirano Y al cien me mantengo al mando Y arriba Altamirano Guerrero Trocido por Molango Mi hermano William Pineda Y la güera que extraño tanto Las calles ya recorridas Y las que recorro a diario Me trae nostalgia recuerdos Guerrero te extraño tanto Ya me fui y luego regreso Como el viento voy vagando Pronto me verán llegando Mi delirio las mujeres La fiesta y los buenos carros Soy amigo del amigo Aquí vos soy voz de mando Mis palabras tienen peso Los hechos lo han comprobado La destreza no me falta Por eso mantengo el grado Los placeres son mi vicio Por eso me arriesgo a diario En la suerte que me apoya Mi vida la ando apostando Y hasta ahorita voy ganando Hugo Zarco Hay gallos que nacen bravos Porque así lo trae interencia El jefe mantiene el grado Sin importar competencia Desde que nace el potrillo Se le mira bien la estampa Cuando el toro está pesado Golpea duro y firme avanza Será alegre y mujeriego Fue la herencia de mi padre Si es que alguno me critica La verdad me vale madre Yo disfruto de la vida Porque quiero y porque puedo Y a que se me ponga bravo Y a que se me ponga bravo Que venga y se rife el cuero Para llegar a ser grande Se requiere la constancia Aunque fui de puno humilde No me falta la elegancia Soy amigo del amigo Respetual que me respeta Si quieren salir de al toro Para que darle más vueltas Y arriba Tamaulipas Y Nuevo León Pariente Que también están en el mapa viejón Abobico del cocho Lo que tengo lo he ganado A mi nadie me dio nada Trabajando a paso duro Poco a poco el tramo avanza Para mantener el rango Hay que ser inteligente Desarrollar el cerebro Y saber mandar la gente Me gusta vivir de fiesta Me gusta tener mujeres Los lucros y buenos carros Son parte de mis placeres Yo disfruto de la vida Porque vida solo hay una La muerte traigo segura Desde que lloré en la cuna Para llegar a ser grande Se requiere la constancia Aunque fui de puno humilde No me falta la elegancia Soy amigo del amigo Respetual que me respeta Si quieren salir de al toro Para que le dan más vueltas Hugo Sarko ¡Suscríbete! 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 Tuve que cambiar mi vida El destino me obligado Tenía que cambiar mi suerte Y no me importaba el fracaso Tuve que armarme de huevos Para entrarle a los chingazos Trabajar honradamente Se convirtió en mi calvario Al filo de la navaja Diariamente está mi vida Cada día que llega nuevo Puede ser mi despedida ¿Para qué voy a negar Que tengo miedo a la muerte? Pero más miedo le tengo A la pobreza honestamente Una vez que tocas fondo Y has sufrido de fracasos Que no tienes ni un centavo Te dan ganas de llorar Por eso arriesgo la vida Por eso vivo en peligro Y siempre tengo presente Que al filo de la navaja Voy a estar Recorrida la vereda Memorizas el camino Cada piedra que he pisado Ha forjado mi destino El peligro me ha cambiado Se ha vuelto mi adrenalina La muerte me ronda a diario Vigilante en cada esquina El fantasma de los muertos De la gente que he matado Pesadilla convertida Con la que he cargado a diario Pensando muy seriamente Es sencillo atar los cabos Sobrevives o te mueres Sobre tierra o enterrado Una vez que tocas fondo Y has sufrido de fracasos Que no tienes ni un centavo Te dan ganas de llorar Por eso arriesgo la vida Por eso vivo en peligro Y siempre tengo presente Que al filo de la navaja Voy a estar Voy a estar Hugo Zarco Yo nací para mandar No para que otro me mande Es cierto que hace un buen tiempo Que andaba muriendo de hambre Por eso arriesgue la vida Ya no hay nada que me espante El dinero da poder Y el poder me dio placeres Me gusta vivir con lujos Fiestas, carros y mujeres Pa' mantenerme estos vicios Más que valor se requiere Ya conocí la pobreza Y de esa misma salí Otro me daba la orden Pero eso llegó a su fin Hoy tengo gente a mi mando Dispuesta a matar o morir Y seguimos en la batalla pariente Con su compa Hugo Zarco Hugo Zarco Mis padres sufrieron mucho Por la maldita pobreza Descanso, anduve de niño Y el pan me faltó en la mesa De veras que fui muy pobre Eso no tengo vergüenza La vida que vivo hoy Es la que siempre he soñado No importa cuánto me arriesgue Voy a mantener el rango Prefiero morir de rico Que vivir de desgraciado Ya conocí la pobreza Y de esa misma salí Otro me daba la orden Pero eso llegó a su fin Hoy tengo gente a mi mando Dispuesta a matar o morir Me pediste solamente que no te lastimara Y mira, fue lo primero que hice Yo te amaba y tú me amabas Pero el maldito orgullo nos venció Y ahora solo quiero saber Qué voy a hacer con todos los recuerdos Ya peleamos, ya discutimos Se acabó, se acabó, se acabó la relación Donde guardo, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Donde guardo las noches de amor Y la otra mitad murió Y la otra mitad murió Unas noches te lloró Unas noches te lloro un poco Y otras te he llorado más Tú rompiste las cadenas de este preso Que no quiere libertad Enojado te maldigo Y hasta te he llorado más Pero si he de ser sincero Mataría para volverte a besar Ahora qué demonios voy a hacer con todos los recuerdos Donde guardo las noches de amor, ternura y tantos besos Ya intenté borrarte de mi corazón Pero no puedo No puedo Como borro la silueta que dejaste aquí en la cama Como diablo se borra el perfume que quedó en mi almohada Donde putas voy a echar el corazón Si está partido Y la otra mitad murió Me ando arriesgando la vida Y es que me gusta el dinero Caigo la suerte en un hilo Pa' no vivir ya de a perro Por eso donde camino Miro muy bien el terreno Desde que estaba chiquillo Soñaba con cosas grandes Pero la perra pobreza Me andaba matando de hambre Por eso hago lo que hago Lo demás me vale madre Antes de cruzar la línea De gato no me bajaban Voy a serles muy sincero Ni las viejas me pelaban Y ahora que traigo dinero Sus amores no me faltan Ya te voy Guanajuato Al puro putazo con su compu gozarco A huevo pariente En Guanajuato he nacido Y ahí quedaron mis padres Pero me quedó el consejo Que un día me diera mi madre Tanto tienes, tanto vales El resto ya se lo sabes Tengo los nervios de acero Y no me tiembla la mano Para borrar del camino Al que pelie por mi mando Respeto al que me respeta Y al que no lo mando al diablo Para arriesgarse la vida Hay que tener muchos huevos La gente que no es derecha Va directo al cementerio Saludos mi Guanajuato Ay nos miramos ya luego Música Música Es cierto que me dice el mandilón Pero de eso no me agüito Me agüita que me toca trabajar, cocinar, limpiar el piso Prefiero que me grite el mandilón A que me pegue mi vieja No entiendo como el nidito de amor Se me convirtió en perrera Yo le lavo bien los tazos, le limpio bien la cocina Le preparo quesadillas, dice pa' bajar de peso Todas las mañanas me toca llevar los niños Si es que acaso me retraso, me doy un apretón de huevos Todo era bonito hasta el día en que nos casamos Era delgadita y ahora parece un marrano Mira que hasta ahora quisiera tener un sancho Que otro güey me la manteca que se la lleve a su lado Mi vieja comparada con su asneger parece que son hermanos Tiene más pelo en el pecho y el bigote de lo que tengo en el rabo Si bien me decía mi madre, esa vieja no es muy buena Que tarde me he dado cuenta, pa' pendejo no se enseña Yo le lavo bien los tazos, le limpio bien la cocina Le preparo quesadillas, dice pa' bajar de peso Todas las mañanas me toca llevar los niños Si es que acaso me retraso, me doy un apretón de huevos Todo era bonito hasta el día en que nos casamos Era delgadita y ahora parece un marrano Mira que hasta ahora quisiera tener un sancho Que otro güey me la manteca que se la lleve a su lado Le tocó brincar la línea, no le importaba el fracaso Dejó su gente, su tierra queriendo volar muy alto Maldita sea la pobreza y el más perro el que la aguanta Martín el Cocho decía Guerrero nunca se raja En un ranchito de Dallas por azar es del destino Tomando en una cantina se cruzaron dos caminos Jesús Beltrán era el hombre conocido por el guache Michoacán al cien por ciento Siempre listo pa'l combate Detrás del riesgo y dinero el cocho le dice al guache Quiero, quiero ser los pobres en la vida, voy a arriesgarme Trabajando honradamente nunca pude lograr nada Vamos a apostar la vida Vamos a brincar la raya Y arriba Michoacán y guerrericos del cocho A huevo pariente Al puro chingadazo con su compa Hugo Zarco cabrones Fueron veinticinco kilos dos bandas las que peleaban También gente de la DEA estos dos hombres buscaban El infierno estaba cerca y una guerra comenzaba El botín era el dinero Era ganar todo o nada Llegó el dinero y placeres y con ellos los combates No cualquiera aguanta el paso El cocho le dice al guache Espullando la pistola las malas eran lenguaje Entonces expresaba muerte Y al panteón era el pasaje Detrás del riesgo y dinero el cocho le dice al guache Ya no quiero ser más pobre en la vida, voy a arriesgarme Trabajando honradamente nunca pude lograr nada Vamos a apostar la vida Vamos a brincar la raya De sobra sé que te perdí ¿Qué más le puedo hacer? Me equivoqué Te lastimé Cobárdenme por té Pasó la noche nomás pensando si aún me recuerdas Y me emborracho queriendo a fuerzas borrar mi pena He estado a punto de ir a rogarte para que vuelvas Muero de celos Y en mis desvelos sueño que algún día vuelvas Lejos me fui Pidiendo a Dios que pronto te olvidara No lo logré, no Y aunque trate la herida aún no sana Muero de celos pensando que otro te está besando Que te acaricia y de tu cuerpo está disfrutando Otra cerveza, otro cigarro, otra borrachera Me vale madre que me critiquen Voy a tratar hoy de divertirme Aunque al rato termine llorando a solas Y con esta nos vamos hasta Phoenix, Arizona Compa Luis Delgado Y no se me agüite hijo del cocho A huevo pariente Que tonto fui Lo sé muy bien En verdad tú me querías Me equivoqué Te traicioné Cuando no lo merecías Pasó la noche nomás pensando si aún me recuerdas Y me emborracho queriendo a fuerza borrar mi pena He estado a punto de ir a rogarte para que vuelvas Muero de celos Y en mis desvelos sueño que algún día vuelvas Lejos me fui Pidiendo a Dios Que pronto te olvidara No lo logré, no Y aunque traté La herida aún no sana Muero de celos pensando que otro te está besando Que te acaricia y de tu cuerpo está disfrutando Otra cerveza, otro cigarro, otra borrachera Me vale madre que me critiquen Voy a tratar hoy de divertirme Aunque al rato termine llorando a solas Si el destino está marcado nadie puede deshacerlo Se cruzaron dos caminos, se juntaron dos destinos Y aparte de que hay amor Lo viven en el peligro Ella es de Puerto Rico, es del mérito Oaxaca Le gusta la vida, recién salieron de la pobreza Juntos son incontenibles Su talento siempre pesa Paseándose en un atajo se les mira por Ocala Florida es su territorio, allá tiene su plebada Con la imagen de Valverde que siempre los acompaña Ha sido su buena suerte Ha sido su cruz sagrada Y un saludazo para toda la familia Vázquez Y muy especialmente a mi compa Polinar Y aquí andamos la chingazo con su compa Hugo Zarco Pariente Siempre ayudando a su gente Siempre echándoles la mano Con la mirada delante Manteniendo firme el paso Saludos a Polinar Saludos comadre Zaira Cuando les llegue la muerte Que retumban los corridos Que casi quietos del norte Que nos sigan los amigos Es el único deseo Así ellos lo han pedido Paseándose en un atajo se les mira por Ocala Florida es su territorio, allá tiene su plebada Con la imagen de Valverde que siempre los acompaña Ha sido su buena suerte Ha sido su cruz sagrada Música 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 Es mi orgullo haber nacido en mi lindo Zacatecas Donde los hombres son bravos, mujeres bellezas Cuando paso por Jerez, me gusta jalar la banda Tomando con mis amigos, me gusta agarrar parranda De Fremillo a Guadalupe tengo más de mil recuerdos Allí nacieron mis padres, allí caminé su suelo Recorrida sus veredas, las tengo de palmo a palmo Orgulloso se los digo, soy puro Zacatecano Villanueva, Río Grande y hasta Concepción del Oro He tenido mil quereres, para esto me pinto solo el cañón de Cuchitila La Virgen del Patrocinio, me ha protegido y me cuida por todos esos caminos Para tomar el tequila, para bailar una banda Pa' disfrutar un buen rato, con una linda muchacha Pa' los amigos sinceros, aquí les tiendo la mano Para el que se ponga perro Le hago cita con el diablo Ya me voy, no me despido, pronto vuelvo Zacatecas Voy a ganar unos verdes, pa' gastarnos en tu tierra Dejo el alma y en tu suelo, y en mi piel va la bandera Aquí te encargo a mi gente y espero volver a verla Para tomar un tequila y para bailar con la banda Pa' disfrutar un buen rato, con una linda muchacha Pa' los amigos sinceros, aquí les tiendo la mano Para el que se ponga perro Le hago cita con el diablo Pa' toda la raza pesada de Guerrero Guanajuato y Michoacán Y las licas pesadas de Hidalgo A huevo pariente Venga de ahí hijo del cocho Hay perros que andan ladrando Y critican lo que hago Nomás digan dónde y cuándo Y se les aparece el diablo Soy del hueso colorado Cien por ciento michoacano Andan abriendo el hocico Sin pensar en lo que dicen Los perros cuando son bravos Tienen varias cicatrices Si quieren topar conmigo Sepan que pueden morirse Soy pesado como el tren Filoso como navaja Astuto como los lobos Peligroso como bala Si quieren calarle Vengan Se los lleva la chingada Y ya lo saben pariente Pesado como el tren Filoso como navaja Y que sigan chillando los perros Mientras el patrón avanza Venga de ahí No presumo lo que hago Antiguo soy voz de mando Vengo de familia humilde No por eso menos valgo Si ahora me miran arriba Mi trabajo me ha costado De envidia muere el quemado El crítico es fracasado Si quieren probar mi rango Metale fierro al arado Y dejen de estar chillando Como perros lastimados Soy pesado como el tren Filoso como navaja Astuto como los lobos Peligroso como bala Si quieren calarle Vengan Se los lleva la chingada La raza de Veracruz También está bien pesada Allá por esas regiones No le tienen miedo a nada Es una de hombres valientes Que se mueren en la raya De Catemalco a Jalapa De Córdoba a Orizaba Siguen hablando de historias De esa gente que es muy brava En Coatzacoalcos aún tengo Un amor junto a su playa Ahora que me encuentro lejos De mi tierra y mi familia Tengo el recuerdo en el alma De lo que dejé este día Veracruz como te extraño Tierra que me dio la vida Por las buenas son amigos Por las malas son cabrones No por nada es tan famoso De su agua los tiburones Ya muchos lo han comprobado Y otros están en pantiones Allá por Minatitlán Tengo dos o tres quereres Soy alegre y parrandero Mi vicio son las mujeres También allá por Tampico He gozado de placeres Ahora que me encuentro lejos De mi tierra y mi familia Tengo el recuerdo en el alma Tengo el recuerdo en el alma De lo que dejé este día Veracruz como te extraño Tierra que me dio la vida Me quisiste verlo wey Y a veces te la pelaste Y a veces te la pelaste Me quisiste verlo wey Y a veces te la pelaste Me quisiste traicionar Y a la vez te condenaste Con tus dones de mujer Ahí lograste conquistarme Pero yo no me quedé Con las ganas de clavarte Y ahora dices que en verdad Nunca tú a mí me quisiste Te confieso yo también Que las noches que me diste Solamente en ti busqué Acabar con la lujuria Que tu cuerpo me causaba Cuando te veía desnuda Soy muy viejo en los amores Insensible a decepciones Y amigo de la traición Tú pensabas que jugabas Mientras yo me carcajeaba Y vengada está tu traición Soy muy viejo en los amores Insensible a decepciones Y amigo de la traición Y muy bien lo dice Un dicho palo dado Y en su juicio Que se lo perdone Dios Ay, 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 chiquitita Pues que pensabas cabrona Y arriba los hombres Hijos del cocho A huevo pariente Sin notarlo Sin notarlo tú jugaste Con un toro macheteado Que después de tantos golpes El dolor se le ha olvidado Y aunque digas y presumas Que jugaste con mi vida Yo lo siento chaparrita Tú eres la única cornoda Soy muy viejo en los amores Insensible a decepciones Y amigo de la traición Tú pensabas que jugabas Mientras yo me carcajeaba Y vengada está tu traición Soy muy viejo en los amores Insensible a decepciones Y amigo de la traición Y muy bien lo dice Un dicho palo dado Y en su juicio Que se lo perdone Dios Ya sufrí, ya lloré Y ahora quiero vivir mi vida Muy a mi estilo Y a mi manera No necesito dar mis motivos Tampoco estoy buscando cariño No pido nada Un día me fracasé Y varias noches pasé llorando Como un pendejo aquí tu recuerdo Ahora la herida Ahora la herida ya me ha sanado Mi corazón está remendado Y ilusionado Tarde aprendí Que vida hay una Que no hace falta Tener fortuna Que pueden darte La puñalada Y que el amor mata El tiempo es cruel Nada perdona Ya te he llorado Bastantes horas Ahora solo importa el momento Solo interesa Lo que ahora siento Trataré de ser feliz Gritaré, cantaré Haré una fiesta Mandando al diablo Todo lo malo De tus recuerdos Voy a gozar de cada momento Sin importar Espacio y tiempo Ahora soy libre Un día me fracasé Y varias noches pasé llorando Como un pendejo aquí tu recuerdo Ahora la herida Ahora la herida ya me ha sanado Mi corazón está remendado Y ilusionado Tarde aprendí Que vida hay una Que no hace falta Tener fortuna Que pueden darte La puñalada Y que el amor mata El tiempo es cruel Nada perdona Ya te he llorado Bastantes horas Ahora solo importa el momento Solo interesa Lo que ahora siento Trataré de ser feliz Trataré de ser feliz Ya me canse de rogarte Suplicarte por cariño A ti no te tengo a huevo Y entenderte no he podido No más que al cruzar la puerta No podrás volver conmigo No podrás volver conmigo Te sobraste que me amas Pero tu maldito orgullo El magnesio que una mula Y domarte no he podido Me amenazas con dejarme Para ver si así me humillo Pa' tu mala suerte Pa' tu mala suerte No voy a rogarte Ni te iré a buscar Pa' mi buena suerte Yo estoy bien seguro Te de reemplazar Esta vez será mi modo Si es que le quieres calar Agarra tus chingaderas Y no regreses jamás Y no regreses jamás A huevo pariente Y venga de allí hijo del cocho Arriba los hombres cabrones A ver quien esta llorando A ver quien pide cariño Alguien hoy va a liberarse O alguien va a romper su orgullo Ya se acabó tu pendejo Yo también tengo mi orgullo Me perdí de tantas cosas Complaciendo tus caprichos Ahora yo daré la orden Ahora yo soy quien elijo Y si es que no te parece Bórrate de mi camino Pa' tu mala suerte No voy a llorarte Ni te iré a buscar Pa' mi buena suerte Yo estoy bien seguro Te de reemplazar Esta vez será mi modo Si es que le quieres calar Agarra tus chingaderas Y no regreses jamás Música 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 Qué caro me ha salido El volverte a ver amor Si apenas el recuerdo De mi mente se borró Quisiera en este instante Olvidar que un día te vi Y no volver a casa Pensando otra vez en ti Desde que en mi camino Tu sendero se borró Busqué de mil maneras Arrancar de este dolor Pensar que fuiste mía Y en los brazos de otro hoy Entregas tus caricias Tus besos Tu calor Y me muero de celos De pensar que hoy floreces En su huerto Si vieras que te sueño Que hago de cuenta Que yo soy aún tu dueño Viviendo en primavera Sintiendo horrible invierno En medio de locuras Creyendo que estoy cuerdo Música 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 Lo nuestro fue tan bello Música 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 Música